bueno el inbound marketing es una estrategia para poder atraer clientes en volumen a través de buscadores a través de blogs a través de tu página web a través de tus canales o plataformas puede ser facebook youtube instagram etcétera es el contenido relevante que tú desarrollas para poder crear valor para el consumidor final es decir se enganchan a través del contenido por eso genera engagement ese enganche del cliente contigo con tu contenido te empiezan a seguir te empiezan a consumir información relevante que le empiezas a no nos olvidemos que en internet es muy importante tener un contenido que engancha a la gente porque la gran mayoría de consumidores han migrado su atención a todas estas plataformas y al uso de herramientas digitales el inbound marketing lo trabajo en cuatro etapas la primera etapa es la de atraer empiezo a pensar cómo atraer clientes si para eso utilizo mis redes sociales puedo utilizar facebook instagram youtube pinter es snapchat dependiendo de cuál va a ser mi estrategia de contenidos y qué es lo que voy a comunicar y cómo es mi cliente la segunda etapa es la de conversión como convierto a través de formularios a través de registros voy tomando los datos de mis clientes para poder estar comunicados con mis clientes luego los convierto en clientes valga la redundancia o sea los cierro en la etapa es el cierre una vez que ya cerré quiere decir que los clientes ya me compraron algo ya sea un producto o un servicio y ya los tengo en mi base de datos para que posteriormente los empiece a deleitar es decir les empiezo a dar mucho más contenido porque no nos olvidemos la única forma de crecer es venderle más a los clientes que ya tengo y dos generan nuevos clientes entonces la forma de deleitar a mis clientes es ofreciéndoles más valor más contenido más productos más servicios que encajen con sus necesidades claro por ejemplo samir de óptica santa lucía todo el equipo de alfatónica desarrolló la metodología inbound con él para la etapa de atracción desarrollamos contenido que le interese a los clientes por ejemplo cómo cuidarse la vista en verano luego en la etapa de conversión sacamos una promoción de lentes de sol a medida y eso nos trajo una avalancha de clientes que les interesó el contenido de cuidar su vista en verano para el cierre ya teníamos una base de datos de clientes que habían comprado y que clientes que estaban interesados que podíamos que podían comprar en cierto momento y para la etapa del deleite generamos contenido personalizado promociones y seguimiento a su historia clínica entonces esa fue toda la toda la etapa de inbound marketing desarrollada por el equipo y bueno estamos encantados de que puedan venir gustosamente los esperamos aquí en alfatónica